Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en Minecraft tontolan como siempre, ¿no? ¡Guay, mi mochilita! ¡Guay, está hermosa mi mochila! Y mi cara, ¿por qué dirán que tengo la cara así? Porque son un vampiro ¡Chon, chon, chon! En el día de hoy vamos a hacer mi casita, que es eso de aquí, es una especie de almacén, no es una casa en sí Ya pusieron torreta, que está bien, ¿no? Porque hay cosas malas en el mundo y cosas hermosas Así que ya tengo la duda de hacer mi casita, ¿dónde la tengo que hacer? Es mi duda Ah, vamos a poner nuestra armadura Por cierto, ya solo piqué fuera de cámara Eh, eh, sí, sí, sí A mí me vale verga Así que vamos a hacer nuestra casita en el aire o en el suelo No sé yo, eh Podríamos hacerla en el suelo, estilo, estilo Nosterato Nosterato el vampiro ¿Qué es eso? Ah, ya empezaron a hacer cosas Vale Podríamos hacer nuestra casa aquí O aquí arriba Podríamos hacer nuestra casa aquí arriba Muchos árboles veo yo, eh Pero vamos a hacerla aquí En esta planicia Sí, 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 ¿por qué no? Eh Me están ensuciando mi terreno, eh, guarras Y hacer la casa aquí, coño Que fue el tonto que estuvo huyendo ¿Vale? Primero que nada Quiero un suelo de este O sea, de este color Como soy vampiro Vamos a hacer una especie de Obviamente A ver Vamos a hacer una especie de castillo Pero no me he decidido si aquí, eh Bueno, así Vamos a hacer aquí ¿Por qué no? Vamos a hacer aquí 5 días útiles para la siguiente luna de sangre Ya Quedan metido mis compañeros aquí Vale, esa sería la puerta Y aquí Vale Mis amigos me llaman la roca Vale, siento que está muy grande, ¿no? Pero, o sea, es asimétrico No tanto, eh Vale, esa sería la Esa sería la puerta Y vamos a seguir por acá un poco más ¿Hasta acá? Hasta acá ¿Por qué no me doy una pala, pues? Tiene mucha razón, ¿eh? ¿Por qué no me la hago? Ah, ¿por qué no tengo madera? Oh, bien Oh, sí, tengo madera Espérame Tengo una pala ya hecha Tengo una pala ya hecha Ok, aquí, acá, acá Esto por acá A ver, esto de aquí no lo relleno Porque va a ser de otro color, ¿eh? Así que vamos a dejarlo así Vamos así con esto Necesito que se haga de día Pues sí, necesito que se haga de día Vamos a dejarlo en la mochila Vamos a meterlo acá Vamos a poner la mochila aquí Vamos a poner la mochila acá Esto por maracuya Vale, mochila, mochila Puedes sacar tu camita, por favor Oh, qué linda cama Y es de día Oh, rayos Como soy mochila Bueno, mochila no Como soy vampiro Como que me da este efecto De estar así Pero como no soy un vampiro Nivel avanzado Así que no pasa nada Vamos a decir con esto Que aquí vamos a trabajar un poco Un poco más allá Un poco más allá Vale, gente Ya casi está listo esto Se me rompió la pala en el proceso Pero no pasa nada Son poquitos bloques que hay que aplicar Así que Uno Dos Tres Y finish Vamos a meter todo esto en la mochila Esto se me va a rellenar más Pero no pasa nada Bueno, bueno Así que vamos a seguir aquí Pim, pam, pum Pim, pam, pum Pim, pam Vamos a hacer la casa algo grande, ¿no? Tampoco la quiero tan cortada Porque es una especie de castillo Los castillos no son cuadrados Bueno, algunos sí, no Pero Se me entiende Vale, papo Vale Yo te piqué Yo te voy a volver a poner, papo Vale, aquí Aquí hay un problema Aquí ya son un doble Vale, no pasa nada Otros dos Ya no tengo, vamos a sacar de la mochila Que para algo tenemos la mochilota Y esto por acá Vale, aquí vamos a hacer Una especie de quiebre hasta acá Esto lo vamos a hacer como Como, 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 como Ya sé, como un tipo escalera para el segundo nivel o algo Pero tenemos cosas Vamos a ir poniendo esto por acá Les voy a explicar como Ponemos esto acá Esto acá, esto, esto Y esto Vale, sacamos más roca Esto, 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 esto Y acá Sí, sí, me va a quedarlo bien O sea, no tan explicado O sea, aquí va a estar como la puerta Aquí va a estar la puerta El doble, así Y empezamos a subir Pim, pam, pum, así Vale, aquí Empezamos a subir aquí Y así Pongo hasta acá porque Es tierra, ¿no? Y la tierra casi no se usa para La tierra casi no se usa para construcción Pero como somos bien malotes Vamos a ir con esto Hasta acá, ¿no? Vale Uy, casi puse dos Qué crack estoy Vale, esto por acá Tres, cuatro Tres, cuatro, cinco Tengo recto Y aquí otra vez para allá Porque esa va a ser la puerta Vale, esa va a ser la puerta Aquí muro Impuestamente aquí va a haber muro Otro muro Otro muro Y así Vale, la puerta va a ser de uno Y así mejor Uno, dos Uno, dos La puerta va a ser de uno Épico Vale, aquí tenemos que hacer como una especie de graditas Pero lo vamos a hacer en madera No me convence No me convence A ver, voy a ir a picar Un árbol solo por madera Porque necesito una pala ya Necesito una palita Y va a ser para Porque se me acabó la tierra Vale Vamos a por un árbol Vale, y me da para otro Me da para otro Porque es Uy, lo voy a tirar para arriba No te rompas Ya se rompe No, ya se tiras para arriba Cabrón No te caigas Uy, lo agarré Vale, y es el aquí Listo, vale Tenemos maderita Para hacer nuestras cositas Vale, aquí va a ser la puerta Uno Aquí Vale, aquí va a ser la puerta Esta es aquí Dijimos, ¿no? Ok Vamos bien, vamos bien Vale, me voy a dejar esto Porque necesito Bueno, necesito Esto, ¿no? ¿Cómo era? Esto por acá Ahí está, me hice una Y hago dos Vale, voy a meter esto por acá Para que no hagas cargo Después Ahí está Vamos a seguir Clicando Se me rompió una espalda ¿Pero saben qué? Tengo Haciendo el muro de Trump Haciendo el muro de Trump Trabajo duro Cuatro días para la luna No, coño Vale, eso tiene que ir aquí tampoco Vale, vamos a Para piñer esto No se arrepiñó Lo que pasa aquí ¿De qué va este tío? Vale, arrepiñamos Y no se cae Ya se desaparecerá con el tiempo Ah, yo creo que ya tengo suficiente Para terminar hasta aquí, ¿no? Sí, sí, sí Suficiente Vale Vale, me voy a quitar la mochila Porque ya viene noche Y la noche alberga horrores Y yo alberga larga Vale, lo ponemos Acabo la camita Y a dormir A dormir Que la noche larga Ok Vamos a seguir poniendo Aunque me gustaría trabajar de noche Mucho por eso Que soy vampiro No pasa nada En el día también se puede cambiar En el día se chambea mejor Vale, me quedé sin Ahora tengo más Lo que sí necesito ahora es Piedra Vale, aquí habíamos dicho Que era una torre Vamos a hacer otro tipo de torre De este lado Con esta piedra Así que me voy a ir Para esta especie De... No sé Un hoyo que vi por aquí Creo que es una especie De hoyo Vale, aquí hay mucha piedra Si, si, si Aquí hay piedra Vale, picamos Necesitamos mucha piedra Vale Lo puse aquí ¿Dónde te pones? Vale, ya lo puse Ok WTF Tronco de caú Buena Este tronco de caú Vale, yo creo que ya tenemos suficiente No, no Nunca suficiente ¿Cuánto espacio tenemos? Más Quiero más De lo que tú me das Regálame un beso Y no te arrepentirás Quiero más De lo que tú me das Regálame un beso Y no te arrepentirás Quiero más De lo que tú me das Regálame un beso Y no te arrepentirás Quiero más De lo que tú me das Regálame un beso Y no te arrepentirás ya tenemos suficiente piedra vamos a trabajar vamos a cambiar trabajo duro sí señor pero pagan mejor vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a trabajar en casa no se hará sola así que vamos a trabajar vamos a trabajar terminamos esta línea está falta ok vale de cuántos bloques era para allá 1 2 3 4 5 6 bloques y de largo 1 2 1 2 3 4 6 x 4 ok y la línea un 75% de los que ven mi contenido no está suscrito al canal si tienes huevos dale al botón rojo y si tienes muchos huevos activa todas las notificaciones y comparte esta madre muchas gracias no 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 no